Entre los encuentros ya tradicionales de la FIRA Internacional del Libro de Guadalajara está la charla de Amigas y Amigos del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, que este año es la poeta mexicana Coral Bracho, de quien sus amigas dijeron que sus letras no solo cautivan, emocionan y cambian vidas, sino también están llenas de esplendor que interpela la realidad a través de sensibles palabras armonizadas para sacudirnos y estremecernos. Así lo contó Lorenza Lozano, poeta que eligió su vocación a los 16 años luego de conocer a Coral Bracho en una lectura de su poesía en voz alta. Desde la mirada que nos ofrece Coral, todo espacio es esplendor, es amplitud para la luz que lo contempla. No importa si se trata de la carrera levísima de una avispa o de un tren que pasa sin detenerse o del descenso por el esófago de una mina. Cuando esta palabra oculta abre su selva, todo se colma de nitidez, de frescura, se transforma en algo insólito. Elsa Cross, poeta y traductora mexicana, también compartió su acercamiento a la obra de Coral Bracho. Ella dijo que sus poesías son de una originalidad irreprochable, sin comparación ni antecedente, por lo que la felicitación por distinguirla con el máximo premio que otorga la FIL es en realidad una felicitación al premio mismo por tener a Bracho en su lista. Pero más felicito al premio mismo por haber sido otorgado a Coral, a su extraordinaria poesía. Esta es una poesía nacida de sí misma y lo digo porque para mí ha sido indetectable hallar una influencia, una génesis de la que haya podido surgir incluso su primer libro. De modo que tiene que concluirse que se trata de un acto genuino del espíritu. En este diálogo entre amigos, donde también estuvo presente la galardonada, participaron Alberto Ruiz Sánchez y Miriam Moscona, con la moderación de Victoria Borzó. Con imágenes de Juan Luis Hernández, UDGTV Canal 44, Celia Olivia Niño.